Y bueno gente, estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en un nuevo gameplay de... Plants vs. un video de Battle for Neighborville Y bueno, ya tiene bastante tiempo que no me grabo este juego, eh, para nada, o sea, ni siquiera he grabado la campaña, o sea, el modo historia Y pues, bueno, de hecho yo les vengo trayendo una partidita de operaciones de jardín, de hecho, ¿cómo se llaman aquí? Aquí está, operaciones de jardín y cementerio, dice... Es que tenemos que hacer como en forma de hordas, de hecho es como derrotar 5 hordas Antes creo que en los pasados eran operaciones de jardín y cementerio, eran 10 rondas y tú pones ponerlo en modo locura o difícil o regular Pero ya le cambiaron aquí diferente, que de hecho no está mal, espero me toque ser planta porque... Ahora tengo mis desafíos de que, por ejemplo, jugar una más de estas operaciones Y con el personaje de lanzaguisantes, que es el chicharito, pues, hacer daño con el chicharito mejorado Eh, eliminaciones con el frijol en héroes y con la guisantrayadora, hacer, este, bajas Unas 81 bajas más, que hueva, pero bueno, vamos a ver qué sale O bien si me tocó hacer plantas, ok Es que a veces te toca hacer zombies y pues le tienes que dar a las hordas de plantas Pero bien, eh, podemos hacer por lo mientras las plantaciones Va a estar fácil hacerlo así, espero me dejen hacer más cosas Solo tenemos usuarios, dos, tres, tres jugadores, así que darle Vamos a poner esto Aquí siempre es mejor poner una curación Poner un ataque Poner una guisantrayadora doble de esta de acá Y una lanzaguisantes normal Aquí, aquí De hecho, las primeras tres, dos rondas no están mal Ya en la tercera, cuarta y quinta ya empieza Ya saben que la tercera que, pues, este, empieza, es la del medio La mitad, pues, cuando empieza la dificultad Ya no encuentro más donde hacer macetas Eh, ¿dónde tenemos que ir? Acá Bien, a ver Eh, tengo que hacer daño con esta vaina mejorada Así que Vamos a hacer lo más daño posible De hecho, conviene bastante hacerlas aquí Porque en jugadores, en partidas públicas Así de jugador con jugador Como dolo por equipos Está muy canijo Ya que los usuarios de jugadores Aliados, enemigos, perdón Nos daban, este Es muy difícil darles Pues no es de que no sepan Sino que se mueven mucho Y aquí es como que un poco más fácil Porque son bots Y más fácil darles Aunque también puedes hacerlo en En la parte esta del parque Pero, pues, bueno Lo bueno que podemos sacar este poder siempre Oleada completada Me dan bonus Ok, vamos a empezar la otra Que, de hecho, el poder se carga rápido Es lo que me gusta Bueno, ya voy a empezar la otra oleada Y díganme ustedes también Si, yo sé que les gusta mucho Que suba plantas contra zombies A mí también me gusta mucho Subirle el apoyo Porque últimamente YouTube Sí está de huevas, ¿saben? Pero plantas contra zombies Sí le gusta a la gente Pues es bonito el juego, ¿saben? Y creo que bueno, o sea A ver, vamos a usar esto Mucho daño, mucho daño A matar con el frijol Ahí está Sí tengo que matar héroes Este bot Ahí está Me tiene que cargar el poder Me tengo que curar Ya casi se carga Vamos Este zombie cura Los aliados Oh, aquí están los enemigos Bien, aquí sí hago bastante daño Todavía faltan zombies Ya se me acabó el poder 20 segundos más para que se recargue Creo que están saliendo por la parte de acá No nos han dado nada de daño En la parte de nuestra base Que eso es bueno Acá hay otro héroe Que tarda en lanzar el chicharo Porque pues está sobrecargado Está potente Ya casi lo hago Acabando este Llegando a los 5.000 Voy a hacer la de la guisatrilladora A ver si puedo hacerlos Bueno, aprovechando el tiempo De que va a seguir la siguiente helada Este juego lo tengo por Xbox Como ya sabrán Si vieron mis primeros videos Subiendo este Y me lo iba a comprar Por la Playstation 4 Cuando todavía está La parte de versiones de fundador Pero No sé Se llegó el día En que se acababa Y no alcancé Porque No sé Estoy todo tonto Siempre me pasa de eso De que dejo siempre todo el último Pues no alcancé Y ya valió Rep A ver Vamos Ya soy nivel 6 Vamos 4.000 de daño Excelente Allá están saliendo más Vamos por acá Espero haya más héroes Para matar Que los héroes Son los zombies Pues que tienen Habilidades Poderes Estos son simples Ahí está Ya se me va a recargar La habilidad Y están saliendo más por acá Bueno Ya estoy cubriendo La zona lejana Los compis Yo pienso Que están allá En el centro Miren Ya no están Atacando la base Eso es malo Uy Ese es un héroe Que de hecho What? Es un mini Ok Es un zombie Pero versión Yeti Es una esquina Nada más Acá hay otro Si es un zombie ¿No? O es Vamos a lanzar esto Muere Ahí está ¿Cuántos más me faltan? 900 Y cacho Para A ver Vamos a poner esta Lo bueno De que Pues son bots Aquí Es de que Nos los cuentan Igual Como si fueran Jugadores normal Bueno Lo quitamos Porque hay que Cambiar De oleada Ya empieza la otra Oh Aquí hay héroes Aquí hay héroes Están bugeados Aprovecha el bug Ah Wow Excelente También estoy haciendo Bastante daño Con el De este mejorado ¿Quién me está atacando? Y ese bot sigue Oh 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 Lánzale Mátalos Está bien Entre más Mejor Ok Bien 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 Los frijoles Los carga rápido ¿Eh? Eso es bueno Los dejamos Y que los mate Están saliendo Por acá Vamos Ocupo 200 y cacho más 261 Para que cargue Bien La habilidad Ya va a salir El frijol Uop Frijol Mátalo No mato a nadie En el frijol Bien Pero Ya casi hago Lo de Vale 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 No sé Si sacar La guisa Atrayadora Ahorita Porque Me va a servir Ya en lo que carga La habilidad Pero ya la cargó Lo malo de que Vamos Si tarda en lanzarlo Un poquito Matemáticas Excelente Que yo le haga Completada Eso está chido Si quieres hacer Muchas monedas No te cuesta A veces tiempo Depende de los jugadores Que tengas What Ok Ya está una Pero que Vamos a plantar Una guisa Atrayadora chida Acá De cuatro El jefe Chido A ver Que toca Que aquí solo sale En plantas Ala Salieron cuatro Jefes El vampiro Y el disco Hijo de eso A ver Vamos a ver Que sale Vamos Aquí Ya lo completé Matamos con esto Y es que si nos va a tardar En cargar Ok Porque es que tenemos Que matar con la Guisa atrayadora Pero más que nada Que sean bots Para que me cuenten Bueno ya llevo bastantes Lo bueno que mata Bonito esto O sea Mata rápido Pero en cargar También se tarda Sus quince segundos Es que lo malo De que se planta Y no me puedo mover Pero es bastante poderoso Vamos Este jefe Ya muerto A la base Lo están atacando A poner este jefe Aquí Y le damos Este men Lo malo De que Creo que si nos puede lanzar Y Bien No Muerte Estoy atordido Sacamos un frijol Y nos vamos Vamos El frijol Hace bastante daño Es que este guato Es muy poderoso Bueno es como es jefe Pero es que son cuatro De todas formas Oh 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 Esto si me avienta Bastante Oh me mata No manches Me mata Ok Me están reviviendo Pato Es que canijo Grachi rosa A la máquina Ok Me hace falta Todo me falta Los Vamos a matar Con esto Aventamos El frijol Ah para que persiga Le puse una habilidad De que persiguiera Al enemigo Pero tengo que apuntar Desde la cadera Si apunto así No Bueno creo que si Pero es más que nada Apuntar desde la cadera Voy a darle este men Vamos a matar A héroes Con El frijol Este vato ya murió Ok Me falta un jefe Si no estoy mal Y hay que revivir A un compañero A la derecha Van a salir más zombies Creo que Entonces sería el último jefe Si Ok Me quito ya Cuando tenga menos De la mitad Ok Me quito Está más poderosa Mi lanzaguisante Porque estoy cargado Y muerto Ok Ah Nos falta este Ah pero este Solo da vida Ok ya la completamos Y miren Ya está hecha Y papá Solo completamos Dos desafíos El que es Por diario Que tengo Y el del personaje Que los demás Pues estoy jugando Y no sé si se me Cómo desbloquear Las llaves rápidos Y acabando A cierto personaje Ya me dan Luego la otra llave O La tengo que conseguir Después No sé cómo Porque según yo Creo que nada más Un personaje Que tienes que hacer Los cinco desafíos Pero vamos a ver Como miren Este Ya tengo 11 mil Gané 11 mil monedas Y tengo 382 mil Que por cierto Cuando llegue el millón Pues voy a hacer Una abriendo Bueno es que ya No sé abriendo pegatines Es gastando En esa máquina rara Que solo nos da Cosas cosméticas Y pues bueno Miren Lo que les digo Ya tengo 8 de 50 En lo que son ¿Qué son? Gemas? ¿O cristales? Pensé que estos Desafíos literal Eran de que Los Se cambiaban cada día Pero no Ahí van a estar Hasta que tú Los completes O los quites Se te van a Poner el contador Para que la siguiente Te salga Es algo tonto No me gusta Y hay unos desafíos Que están muy canijos Y exagerados No sé Si vaya a subir Es que no sé Me da hueva Hasta subir el modo A modo historia Y campaña Porque no sé No lo entiendo Siempre en plantas Contra zombies Me revuelvo Al menos en el Guarder Gunfire 2 En el 1 Pues no había Y miren Aquí tenemos Este pase de batalla Que está chistoso Pues tengo 3 aquí De hecho Está chido Como lo hicieron Aquí también En el pase de batalla Está esta chava Que de hecho El de arriba Me va a dar 25 moneditas Este cuesta 7 Pero no tengo Voy a gastar esta Que son nada más 3 Y me van a dar Ahorita 25 moneditas Supongo Porque me va a pasar A la Champi Nocturna Directo Ahí está Pasamos directo ¿No? Ah miren Si 0 Y 25 mil moneditas Ah miren Que bonito Y ya pues La Champi Nocturna Cuesta 5 O sea voy a ocupar 12 Me faltarían 10 moneditas más Ahí dispensen Por ese sonido Que son los de la basura Pasando hasta ahorita Excelente En total No sé cuánto ocupas Quiero que me digan Qué pasa cuando llegas Al de arriba En la parte derecha Superior Si llegas al 2 de 50 Si llegas a los 50 Qué pasa Pero bueno Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós El rey El rey El rey El rey El rey El rey Gracias por ver el video.